La gallina subeita En esta semana que estoy en esta cosa Toda la familia Pineda está Y es consternado Total ¿Quién eres? Un ratito tía Me va a dar algo Papá tranquilo por favor ¿Quién eres? Tía, lo único que quiero preguntar ¿Por qué no nos habían dicho lo que había pasado? Pero no sé quién eres, no te puedo escuchar ¿Por qué no nos habían dicho? Dime tu nombre Tía, te saluda Rolandito Pineda ¿Quién? Rolandito Pineda, tía, ¿por qué no nos dijeron que había muerto? ¿Rolandito? ¿Por qué no nos dijeron, tía, que había muerto? ¿Quién? La gallina turuleca. Hola. Aló, señora Marta. Sí. Quería saber si la habían llamado, por favor, por teléfono de Telefonía Nacional. ¿Le hablan? Sí. Sobre el tema de... Ahorita estaba marcando, pero no, hubo una llamada, pues yo estaba llamando a mi hermana. Ya, dígame, ¿qué es lo que le han dicho? Entonces le estaba contando lo que me ha pasado. A ver, cuénteme, por favor, para poder hacer la queja. Que alguien se había muerto. ¿Quién se había muerto, perdón? No sé, era una cosa, una cosa bien confusa. Ya, confusa. Como que dos personas peleaban, se trompeaban o algo de eso. Ya, 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 ya. ¿Este señor Obregón? Sí, sí, Obregón. Ah, ya, ya, está bien. Ya, entonces... Que no vaya a ser que me estén llamando ellos y yo les esté dando la... No, 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 señora, no, no, no se preocupe. Por eso justamente estamos viendo la verificación de la... Ya, entonces alguien se trompeaba y que... Pero era el nombre familiar. Ah, familiar, es un familiar de usted que ha muerto. No, 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 mi apellido. Ay, qué problema. Ya, pero ¿usted sabe si murió la gallina turuleca, señora? Saliendo con un chabón. Aló, con la señora Berna. ¿Parte? Usted debe ser el padre de Jorge, ¿no? Sí. Quisiera, pues, juntarnos con... Con su familia porque... Nuestros hijos tienen una relación. Yo no sé para qué te metes tú, papá. Lo que pasa es que tenemos que hablar porque... Porque Jorjito, pues, no, no, no se manda, pues, ¿no? A decirle cómo es la situación. No, ya dile que su hijo es brócoli, pues, yo no me meto en eso, ya, papá. Sí. Lo que pasa, pues, que como le digo, pues, mi hijo tiene una... Oh, papá, acá, ojo, ah. Él es el que muerde la almohada, yo estoy arriba siempre, ¿ah? Sí, sí, sí. No, no importa quién muerda o quién no, pues, hijo. Pero la cosa es, pues, que se quiere. Ajá. Y uno como padre tiene que apoyarlo, pues. Gracias, papá. Sí. Igual no te olvides, me tenías que dar la plata para la peluquería. Entonces, por eso quería hablar con la señora Verna, ¿no? Que es un poco más comprensiva, ya sabía, estaba un poco más al tanto. Un momentito, ¿ah? ¡Aló! ¡Bernita! ¿Quién habla? ¿Qué tal? ¡Jorjito, Jorjito! ¿Quién Jorge? Lo que pasa es que yo soy papá de Coqui. ¿Quién Coqui? A ver, un ratito. Oye. ¿Aló? ¿Tú no habías hablado con la señora? Bueno, papá, de verdad, te mentí, papá, no le dije nada. Pero tú me habías dicho que habías hablado con la señora. Pero es que lo dije para salir del apuro, papá. ¡Habla, pues habla ahora! Aló. ¿Quién habla? Señora suegra, ¿cómo está? Le habla la pareja de su hijo. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Coqui, Coqui. ¿Quién? ¿Pero cuál es su nombre, su apellido? Él me dice Ñoqui. Este, Agúa. Yo no sé cómo... Agúa. Coqui, Agúa. ¿Dónde vives? Yo en mi casa, señor. ¿Pero está en tu casa? En mi casa, pero... Mi papá... ¿Pero...? ¿Ah? ¡Ay, papá, pero no me pegue, por favor, papá, no me pegue! ¿Cómo me dice? ¡No me pegue, pero no me pegue, pero no me pegue, pero no me pegue! ¡Yo me pegue, pero no me pegue! ¡Te estoy apoyando! ¡Para, para, carico, tiene su cuerpo! ¡Me hace patinar! ¡Aló, señora! ¡Me hace tirarme a la piscina sin agua! ¡No, papá! ¡Habla, tú cuándote! ¿Aló? Sí, ¿quién es usted? Eh, yo soy el papá de Coquiñonqui. Este, él supuestamente me había dicho que ya sabía todo, pero ya he patinado. Oye, señor, primeramente, díganme usted su nombre. Ah, yo soy Jorge. ¿Qué Jorge? Jorge Ñoco. Soy Jorge Ñoco. Oigan, señor, si mi hijo nunca sale de mi casa. Ah, lo que pasa es que mi hijo va a la suya. Tan poco viene. A escondidas así. Porque yo vivo. ¡A gazapao se mete! Papá, 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 papá. ¿Tú, tú no eres el toyo? Sí, 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 claro, hijo. Ah, tú eres el toyo, ¿no? ¡Gracioso! Señor, esto es una broma de Damián y el toyo. Qué mal, le va a costar el nombre de Jesucristo, lo repen, lo he hecho afuera al abismo. ¿Su hijo ha mandado? ¿Ah, sí? Ese es un bandido, señora, castíguelo cuando llegue a la casa. Tú eres el toyo, ¿no? Tú eres el toyo, ¿no? Cuídese, señorito, chao. ¡Ale! ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, nos ha mandado al infierro. ¿Aló? Buenas tardes. Sí. Con la señora Silvia Breites. Sí, ella contesta. Lo que pasa es que estábamos llamando de acá, de la agencia, porque el señor Breites está mandando un giro de dinero. ¿Quién está mandando? ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame, ¿aló? Con la señora Silvia Breites. No, 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 se ha equivocado. Silvia Breites, soy yo. ¿Cómo que se ha equivocado? Se ha equivocado. Estaba hablando con una señora. Mi teléfono está medio cruzado, se cruza con los teléfonos de algunos vecinos. ¿Aló? Belgue, entonces usted, señor. Señora Breites. ¿Sobre qué trata? No, no entiendo. Sí, es un depósito de dinero que le están haciendo a la señora. La señora Breites es este... es... trabaja aquí en mi casa, es la empleada. Pero yo necesito hablar con la señora Breites. A ver, ahí le paso, un momentito, por favor. Silvia. Un momentito. Yo soy Silvia Breites. Estoy llamando a la señora Breites. Voy a hacerme pasar por mujer, espérate. ¿Cómo dice? Aló. Aló. Sí, habla la señora Breites. ¿Sí? ¿Usted es la señora Breites? Sí, yo soy la señora Breites, sí. Ah, necesito un número de cuenta, señora Breites, para depositarle el dinero. Ah, sí, me dijo mi hermano. Le doy mi número de cuenta del banco. Ya. Y antes, ¿quién contestó? Me parece que su madre contestó el teléfono. No, no, no. No, soy yo, Silvia Benítez. Ah, usted es la señora Silvia Benítez y la otra señorita es la junior. No, 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 la señora es este... ¿Usted es su hija? No, la señora es la ama de llaves. Señora, cuelgue, por favor. Señora, yo soy Silvia Benítez. Un número de cuenta para yo depositar dinero. A ver, eh, cuarenta y cinco. Vuelva a llamar. Cuatro y cinco. No, no, no vaya a colgar, por favor. Cuatro y cinco. Ocho, ocho. Ocho, ocho. Veintiuno. Twenty one. Veintiuno, veintiuno. Twenty one. Otra vez, twenty one. Twenty one. Y que la señora Benítez que dice que es la Benítez, que no es Benítez que cuelgue, por favor, señora Benítez. Yo a ese número de cuenta voy a depositar dinero. ¿Ah? No deposite nada. Correcto. No mande nada, no mande nada, porque no es la señora. Ay, señor gringo, déjeme un ratito con la señora, por favor, vayas a buscar lapicero. Aló, señora, mire, ya nos dejó solas el señor del gringo. Lo que pasa es que yo estoy un poco ahorita misia y necesito algo de billetín para poder comprarme las enaguas. ¿Por qué no vamos así? Señora, yo no sé quién es usted. Yo soy la señora Silvia Benítez Arica. ¿Qué tal si vamos rey al medio, señora? No sé nada, señora, que la Telefónica siga porque este es mi número de teléfono. Señor, mire. Y usted está metiéndose en mi línea. Ay, señora, tampoco me diga eso, señora. Yo soy yo, yo soy hombre. Y no me he metido en su línea, señora, yo soy un hombre casado. ¿Por qué tiene mi número? ¿Usted me está rastreando o qué cosa? Voy a ir a la Telefónica. Uy, ay, ay. ¿Aló? Mónica. ¿Quién es? Mónica, oye, no sabes. ¿Quién es quién eres? Mónica, oye, estaba llamando hoy. Contesta, pues, oye. Estoy llamando, no contestas y llamo, llamo y nada. Habla, habla, habla. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla? Ya tampoco me reconoces. Oye, Mónica. Nada, oye, no contestas. Llamo, llamo y nada, no contestas. ¿Quién habla? Mónica. Mónica, eres, pues, si le estoy llamando a ti. ¿Me preguntas a mí? Caramba, soy Lourdes. ¿Quién eres? Ah, Lourdes. Pásame con Mónica. Yo no sé qué hablo contigo, oye. ¿Quién eres? ¿Cómo que quién soy? Marla, caramba. Llamo, llamo y cuando llamo, yo llamo y llamo y no contestan. Y cuando no contestan, a veces llamo. Ya parezco que llamo y llamo y llamo. ¿Quién habla? ¿Mónica o Lourdes? Lourdes. Lourdes, oye, Lourdes. ¿Qué haces? Estoy hablando ahí, pásame con Mónica. ¿Qué habla? ¿Quién eres? Soy yo, pues. Yo, pues. Oye, te haces la loca, ¿no? Yo, el mariachi de la Mónica. ¿Qué haces, hombre? Ya, ya, pásame con ella, oye. Ya. Estoy trabajando, ¿qué te pasa? No, 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 pásame, yo quiero hablar con la nariz, no con el moco. Hola, bien, hoy, que no sé, pues. ¿Quién habla? Ya no te dije. Lourdes, o Mónica. Sí. Te saludo a Raúl Anicama. Fuera de acá. ¿Con qué cosa quieres? Aló, tía. Dime. Ay, tía, ¿por qué me gritas? ¿Quién eres? Nuevamente, soy yo, el señor Anicama. ¿Cómo hacemos, tía? Uy, maricón de mierda. ¿Quién eres tú? La verdad, tía, es que soy un marciano. ¿Qué quieres, mierda? Llevarte a Marte. Fuera, tía. Ay, qué tal, boquita de mi tía. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con Elvia, por favor? Este, ¿con quién? Elvia, Elvia, Elvia. De parte de su chancay, dígale. ¿Qué? ¿Elvia de parte de su chancay? Sí, sí, de su... De su desatorador, dígale. Habla bien, p***o, madre. ¿De mi mamá? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Con quién hablo? ¿Qué cosa tienes tú? ¿Qué cosa tienes tú que mi mamá con su chancador, tu madre? No he dicho chancador, chancay, he dicho. El que le llevo los chancays. Aguanta, aguanta, qué c***o, tu madre, ¿ah? Aguanta. ¿Qué tienes tú? Tú no sabes con quién te has metido, bro. Yo soy karateka. Yo tiro karate y tiro karate también. Aguanta, qué c***o, tu madre. ¿Qué cosa quieres, compadre? Aló. Sí. Buenas, ¿con mi tía Elvia, por favor? ¿Con quién tengo el gusto, señorita? En nada se ha llamado un payaso. ¿Quién es el que ha llamado? No, no, mi tía Elvia. Dígale de la hija de Goyita, por favor. ¿Hija de Goyita? Sí. ¿Con quién hablo? ¿Con su hijo? Así es. Ah, dígale que le llame a su chancay, por favor. Oye, no seas payaso, compadre. No seas payaso, porque te voy a interceptar la llamada. Ah, interceptador. Ya. 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 Y tú no sabes nosotros de qué familia somos, ¿ah? Ah, ya. Sí, sí, son de pedigrí. Pásame con la tía nomás, ¿ah? Quiero hablar con la nariz, no con el moco. Arranca, arranca, arranca nomás, idiota. Arranca, arranca. Uy, bro. Yo te conozco para sacarte la c***a madre, ¿ah? Uy, ay, 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 ay. Está defendiendo a su viejita, está defendiendo a su viejita. Siempre a la vieja se le defiende. ¿Cómo es eso de chancay?